Todo sobre el live action de Naruto Oh mami si se va a hacer esa mamata El anime de Chainsaw Man podría sufrir graves cambios en su producción Estoy harto de esta mierda One Piece entra en un nuevo arco argumental Me corro Y Mexu la sigue rompiendo Si tu demuestra quien manda coño sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y parte El final de Binlan Saga, la segunda temporada de Oshinoko, Dandadam y mucho mucho mas Chicos antes de empezar tengo que anunciarles que en Fandomion llego el Cyber Monday Y tienen toda la ropa con diseños de anime a un 50% Tienen muchos diseños como One Piece, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer y mucho mas Además con mi codigo DARTVOP tienes un 10% de descuento adicional Así que dejaré el link en la descripción y en el comentario fijado de esta tremenda ganga Ahora si comencemos Arrancamos esta semana con lo que creo es una de las noticias mas esperadas De todo el año Pues finalmente se reveló el primer trailer oficial para la segunda temporada de Oshinoko En el cual aparte de las increíbles imágenes que estarán viendo en pantalla También se confirma su estreno para algún punto del próximo año 2024 De momento no tenemos ni idea de cual será el mes responsable de arrancar su misión Pero si me preguntan dejo mis apuestas para la temporada de verano o incluso de otoño Igualmente se reveló la imagen promocional que estarán viendo en pantalla Donde se confirma que esta segunda temporada adaptará el conocido arco de la obra de teatro Uno que personalmente me gusta bastante y que sé que a ustedes también les gustará Por otro lado esta semana también se revelaron las fechas de estreno de varios de los proyectos mas esperados del próximo año Comenzando con la película de Blue Lock Episodio de Nagi Que con el trailer que estarán viendo en pantalla fijó su llegada a los cines japoneses para el próximo 19 de abril Igualmente tenemos la fecha de estreno de la tercera temporada de Classroom of the Elite Confirmada para el 3 de enero de este 2024 Y Yubisaki Tonrenren El anime de romance que promete mojar las bragas y almohadas De más de uno por acá para el sábado 6 de enero En cuanto a nuevos proyectos Puedo decirles que ya es oficial Dan Dadan tendrá su propia adaptación al anime Y estos son todos los detalles Como siempre primero lo primero Y es que en pantalla estarán viendo el twist trailer oficial que se reveló para conmemorar la ocasión Y con el cual se anunció no solo su próxima llegada Sino su fecha de estreno para algún punto del próximo 2024 En cuanto a la producción puedo asegurarles que a Mapa no le dio chance de meter sus garras Pues la misma estará quedando en manos del estudio Esen Saru Conocido por su trabajo en la reciente serie de Scott Pilgrim y Devilman Crybaby Lo mejor es que además juntará con un staff de primera categoría Con el guión y composición de Hiroshi Seiko Conocido por su trabajo en Jujutsu Kaisen Shingeki no Kyojin y Moksaiko 100 Así como la música de Kensuke Ushio Y el trabajo en Chainsaw Man y Koenokatashi Por lo que efectivamente hoy ganó el shonen gente De igual forma también se confirmó que el manga Trillion Game Del autor de Dr. Stone tendrá su propio anime Respecto al tema ya se reveló la imagen promocional que estarán viendo en pantalla Así como detalles interesantes sobre su producción La cual quedará a cargo de Maghouse A quienes ya podrían reconocer por su larga trayectoria en la industria En series como Trigun, Monster, Nana, Decknote, Yamada Kun y Sousou no Fieren Como les dije la historia corre a cargo de Inaga Kirishiro El autor de Dr. Stone Y a diferencia de esta la cosa no se centra en crear civilizaciones desde cero Sino en algo un poco más descabellado Un par de amigos que cansados de la chamba Se proponen a crear su propio negocio con el objetivo de llegar a ganar un millón de dólares ¿Lo lograrán? Antes de seguir con el resto del video abro un mini paréntesis para agradecer a RBS02, Jack Full, Asius992, Miguel Alcala, Mio Takamilla, Jairo Flores y Pablo Medina Por haber enviado su supergracia y apoyar tanto al canal Continuando con el video les cuento que las fechas de estreno que mencioné al principio no son las únicas pues De igual forma traigo más información sobre dos nuevos proyectos del estudio Mappa Comenzando con Bouchigiri que promete fusionar el medio oriente y las pandillas japonesas en una mezcla única Y que se estrenará el próximo 13 de enero como parte de la temporada de invierno Respecto a este anime se reveló el increíble trailer que estarán viendo en pantalla Con el que nos adelanta un espectáculo visual que no se pueden perder Igualmente no sé si lo recuerdan pero el mes de septiembre se estrenó en los cines japoneses La película Maboroshi Que terminó siendo todo un éxito para el estudio Y que llegará a la plataforma de Netflix a partir del próximo 15 de enero Por otro lado Kagurabashi el nuevo shonen que le está rompiendo desde su estreno Se encuentra disponible en la plataforma de Manga Plus en español De momento se trata solo de los tres primeros capítulos pero si no le saben al inglés y quieren leerlo de forma legal Les adelanto que las actualizaciones estarán siendo agregadas los días domingo A pesar de que el boom mediático generado por los memes alrededor de Kagurabashi Ha bajado considerablemente el manga todavía se encuentra en el cuarto lugar de los más vistos en la plataforma Lo que nos habla de que con todos y los hajas si logró captar una buena base de fanáticos Y apunta a mantenerse en lo alto por un buen tiempo Pero no crean que todas las noticias son tan buenas pues el manga Blue Period acaba de entrar en hiatus Esto fue anunciado a través de un reciente comunicado donde se confirma que la obra no recibirá nuevo contenido Hasta entrada la temporada de primavera de 2024 Es decir dentro de aproximadamente 4 a 6 meses Si no lo han leído les recomiendo que le den una oportunidad porque está bueno Y hablando de mangas increíbles el autor de Binlan Saga acaba de revelar nuevos detalles sobre el final de la obra Justo como Togashi la semana pasada Yukimura ha concebido una nueva entrevista donde entre muchas cosas Habló sobre el final de Binlan Saga Mencionando que irónicamente no tiene ni la menor idea de que va a ocurrir al final de su historia Por supuesto se le han ocurrido algunas cosas Pero considerando que su obra no es del todo ficción Sino que está basada en personajes y desarrollos históricos reales Debe trabajar en base a los datos conocidos para dar forma al final que desea El mismo menciona que acorde a la historia El desenlace de Thorfinn debería ser uno trágico Pero que intentará darle los giros necesarios para que no quedemos tan traumatizados Pasando un tema un poco más feliz les cuento que Kimetsu no Yaiba Fue el anime más visto durante la primera mitad de 2023 en Japón Esto salió a la luz gracias a un reciente estudio donde se demostró que Tan solo el episodio final de la aldea de los herreros Alcanzó la cantidad de 15.4 millones de espectadores en promedio Y una distribución total de 22.8 millones dentro del país nipón Esta cantidad es casi y hasta más que el doble respecto al resto de la lista Donde figuran animes que definitivamente no son tan populares por este lado del charco Pero que representan fenómenos masivos en Japón Como Sasae-san, Detective Conan y Chibi Maruko-chan Por otro lado, el anime de One Piece ya está listo para entrar en su siguiente gran arco argumental Que fue anunciado oficialmente por el equipo de Toei Animation Junto al trailer que estarán viendo en pantalla Donde se adelanta un poco de las aventuras que tendrán Y se fija su estreno para el próximo 7 de enero de 2024 Considerando que el arco de One está ya oficialmente concluido Lo más probable es que diciembre lo aprovechen para descansar Con alguna especie de relleno o episodios recopilatorios Pero ya saben que por acá les mantendré informado si surge alguna información importante Ahora sí, vamos con las dos últimas noticias Que como siempre también son las más relevantes y polémicas Comenzando con Chainsaw Man Cuyo anime podría sufrir cambios graves en su producción Como ya sabemos, todo el tema respecto a la segunda temporada de Chainsaw Man Sigue siendo un misterio Sin embargo, hace un par de días Ryu Nakayama Director de la primera temporada Hizo unas declaraciones bastante extrañas Que apuntan a que las cosas podrían cambiar en el proyecto Ya sea para bien o para mal Todo surgió a partir del tweet que estarán viendo en pantalla Donde, según la traducción, menciona que la misión para este nuevo año Es crear un mejor ambiente de trabajo Libre de abuso de poder y de estrés innecesario También agrega que, aunque todavía están en una pequeña escala La cosa poco a poco ha ido tomando forma Finalizando con Es solo el primer año Por lo que construiremos nuestra base de manera constante Y deberíamos poder alcanzarlo pronto Dejando de lado cualquier detalle que se haya perdido en la traducción Aquellas palabras han dado paso a dos posibles interpretaciones La primera, que el director planea retirarse oficialmente de mapa Para dar paso a un nuevo equipo de trabajo Lo que podría significar que ya no estará trabajando en Chainsaw Man O la segunda, y la menos probable Indicaría que han comenzado a hacer planes para cambiar el ambiente dentro de mapa La primera teoría es apoyada por el hecho de que el director también cambió la imagen de Chainsaw Man Que tenía como foto de perfil por una muy diferente Señalando que puede que ya no esté a cargo del proyecto Por supuesto, todo esto son especulaciones y teorías que se han hecho en base a un solo tweet Pero aún así me gustaría saber qué opinan ustedes allá abajo en los comentarios Tan icónicos que, sumados a toda la acción presente en la obra Funcionarán a la perfección para explorar historias humanas íntimas Al parecer, Tasha ya es fanática de la franquicia Y promete mantener toda la esencia que ha convertido a Naruto en lo que es hoy en día Al mismo tiempo, que intentará explorar todos los temas con mayor profundidad Para haber sido anunciado en 2015 Está claro que no tienen ninguna prisa con este proyecto Por lo que, antes de que me lo pregunten Yo realmente dudo que pueda llegar a estrenarse muy pronto Pero es posible que eso sea lo mejor para que nos puedan traer una adaptación tan buena Incluso mejor de la que vimos con One Piece Por fin, un digno oponente Nuestra batalla será legendaria Bueno gente, eso ha sido todo por este video de Yoastar y nos vemos